Si supieras cuántas cosas han pasado Si supieras cuántas cartas te escribí Si supieras cuántas cosas me contaron de ti Si supieras cuántas veces yo te recuerdo Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti, mi amor, en ti Y eras como yo, vivías como yo en el amor Si supieras tan feliz poniendo en ti tu vida como yo En ti, mi amor, en ti Y eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor A tu ser de la miel Que un día de no todo lo amaneció Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Ahí a quién podré contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor Y guardarán sus rosas para cuando brillen El sol Yo te diré Temblando la voz El tiempo va de prisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche va marchándose ya Hay amor Hay amor que despierta las piedras Ver aquel que no se sienta alrededor Hay amor que nos abre las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas el sol A la hora que tú digas voy Tantas veces nos gritas la pena Como cantas es amargo su sabor Hay amor del jardín hierbabuena Como esquina puede ser el desamor Cuando llamas el sol A la hora que tú digas voy Hay amor como polvo de estrellas Hay amor que despierta las puertas Y fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Sabes nada para lo que da Si sales o si entras Y vienes o si vas Las narices sin señal Hay amor como inmenso en el mar Los chicos pimienta Los chicos pimienta En vivo en Bebeto TV Una super estrella Javi Arias Márquelo maestro Bebeto Quiero aprovechar Y presentar mi nuevo tema Así que para todos ustedes Con mucho cariño Y mucho respeto Para mi gente Así que Me mentía para todos ustedes Estreno Gavi Arias Me mentía Bebeto TV Si me hubieras dicho Que te alejarías Te hubiera puesto escudo A mi corazón Si hubieras hablando Con la verdad No estarías sufriendo No me dolería Ni un poco tu adiós Te entregaba todo Y no me imaginaba Que ya tenías planes Con un nuevo amor Te vi que reías Pero era de mí Y yo también Creyendo en ti Que sentías lo mismo por mí Me mentía Me mentía Me decías que era tu dueño Y te creía Me engañabas Yo era un tonto ciego Y no veía Que me mentía Me mentía Solo jugabas Con mis sueños Y te creía Pero tengo la culpa Por entregarle el corazón Alguien que mentía ¡Vamos! Te entregaba todo Y no me imaginaba Que ya tenías planes Con un nuevo amor Te vi que reías Pero era de mí Y yo también quedo Creyendo en ti Que sentías lo mismo Por mí ¡Ay! Me mentía Me mentía Me decías que era tu dueño Y te creía Me engañabas Yo era un tonto ciego Y no veía Que me mentía Me mentía Solo jugabas Con mis sueños Y te creía Pero tengo la culpa Por entregarle mi corazón Alguien que mentía ¡Eso! Ahora es En vivo Mi hermano Gaby La nuevecito de cajeta Por entregarle el corazón Alguien que mentía Sígueme Así que es una deuda Que yo le tenía a Bebeto Así es mi hermano Pero Bebeto sabe que yo soy de él Mucho cariño para ti Gaby Tu orquesta excelente Como estaba con Pablito Ahí detrás de cámara Me dicen ¡Wow! Bebeto Que bien suena la orquesta de Gaby Ya bajó la de Pablo Subió la de Gaby Y es un espectáculo hoy Desde Rey de la Paz Pablo Martínez Y Gaby Arias Hace mucho tiempo Porque un programa de televisión Franklin Núñez No presentaba tres atracciones De ese tipo En un solo día Déjame aprovechar Y quiero felicitar a Pablo Pablito sí Pablito y yo somos muy buenos amigos A nivel de redes Y a nivel de todos lados Él me dijo sí Sí, no, no Es un muchacho espectacular Que se merece toda la dicha del mundo Así que Pablo Te felicito Y para adelante Para atrás Ni para coger impulso hermano Que bueno La visita también de Tito Kenton Sí, todo el tiempo La amiga Tito Kenton Disfrutad más Que es un hombre que tiene que ver mucho Con la carrera de Gaby Arias Y también su hermano Vienen sorpresas por ahí No voy a dar detalles Pero vienen sorpresas Con Gaby Y un proyecto que estoy preparando ahí Con mi hermano Tito Kenton Que también va a participar Gaby El próximo sábado 29 de octubre En New York En la casa del Mofongo ¿Qué puede ver la gente de New York Que te está viendo ahora? Toda mi gente de New York Porque ya están comprando su ticket Hace rato Toda mi gente de New York Oye, voy para allá La gente del hospital Y todo el mundo Así que vayan el 29 A la casa del Mofongo Que eso se va a dar en grande Así mismo es Qué bueno Yula y piña Gaby Yo por el resto de mis días Siempre que escucho el nombre De Raimundo Ortiz De Alberto Bernabé Voy a tener buenas palabras para ellos Y buenos recuerdos Por la oportunidad que me han dado en los medios Cuando tú escuchas el nombre de Cuco Valoy ¿Qué te llega a la mente? Bueno compadre Bueno, con una sola palabra Mis inicios En el merengue Definitivamente Sí Mis inicios en el merengue Cuco fue Mi padre en el merengue Tanto Ramón Porque cuando yo entré con Cuco Todavía Henry no había salido Ajá Sí, porque yo entré como bailarín Sí Yo entré como cantante Lo que indica que tú no fuiste al colegio Tú entraste por la universidad Con una orquesta como la de Cuco Pasaste La preparatoria Y pasaste a la universidad Oye, desde Papiriro Hasta el saxofón El papá de Tulile Sí, sí Con Cuco Valoy Ahí está Gabi con Cuco Ambiéntame un poco ahí Ambiéntalo Ambiéntalo Para que soy yo Claro, claro Para que la calle no me conocen Esa verdad Mira, saludos Te manda Johnny Montaño Mi hermano Estuve conversando con él esta mañana Yo soy el artista de Johnny Johnny mete fortunas en Gabi Ese es su artista Sí Sí, para que la gente sepa Me contaba Tito Kenton Cómo llegó Gabi a la mano de Tito Que Johnny decía ¿Y tú crees? ¿Y tú crees? ¿Y tú crees? Sí Y Tito dijo Sí, vamos para allá Tito, échale para acá Tito Yo creo que Tito Kenton ponga por aquí Porque realmente Tito es un gran amigo Y un visionario de la música Y yo sé que está contento Que Gabi ahora venga Con su propia agrupación Buenas tardes Mi hermano Tito Kenton Igual en una nevera conservado Sí, ese es de la misma fuente Montaño no creía Cuando yo le dije Que buscáramos a Gabi Para el grupo No, no, ¿tú crees que Gabi Va a venir para acá? Sí, sí, vamos para allá No, no, no Entonces íbamos a llevar a Johnny Para su casa Y yo doblé Y está mi compadre Bañando como un perrito Que tenía Y yo voy Me dice No, habla tú Que yo no le voy a decir nada Y voy yo y hablo con Gabi Y le digo Ya el hombre está adentro Y me dice Tú háblate con él Pues ahora Lo que le puse Parece que le hizo sentido Y entonces de ahí arrancó todo Qué bueno Qué bueno Tu palabra para Gabi Tantos artistas Que te han pasado por tus manos Tito Cantantes ¿Cómo tú consideras a Gabi Gabi Arias Tú Con tu experiencia Ya, Tito Voy a remitirme A decir que Gabi Fue Luis Que lo mandó Para que lo sustituyera Cuando él no estuviera Guau Qué compromiso Guau El compadre El compadre Entiende que nosotros Somos íameses Sí Sí No podemos estar separados Tú lo ves ahí Haciendo eso Y yo haciendo otra cosa Dios dice Ven Guau Voy a hacer un anuncio oficial ahora Quizás la gente no lo sepa Pero me voy a atrever ¿En cuál es que estoy, Daniel? ¿En cuál es que estoy? Caballero Me voy a atrever a anunciar algo Yo quiero una fanfaria de los músicos Mis amigos Julie, César Trompeta y todo Fanfaria No fanfarrita quiero Para anunciar algo Que ni Tito lo sabe Me voy a atrever Próximamente A celebrar Los 40 años De los Kenton Aquí está Tito Alberto Bernabé Televisión Va a producir Los 40 años De los Kenton Figuras como Gaby Arias Freddy Kenton Alberto José Johnny Reyes Miguel Miguel Entre otros Van a participar En ese espectáculo 40 años De los Kenton Produce Alberto Bernabé Televisión Felicidades Buena hora Alberto Primero gracias por la sorpresa No me lo esperaba Agradecerte una cosa así a ti Me ha dejado anonadado Me ha dejado sin palabras Pero tengo que sacarla Compadre ¿Ya usted sabe? No compadre Merecido Usted se lo merece Y Luis Donde quiera que esté Bien Aplauso ¿Con qué nos vamos ahora Gaby? En la parte final Para romper con todo Bueno Un tema que grabé Con el maestro Cucu Baloy Hay algo en ella Bueno Preséntalo Tito Bueno Quiero presentar A una persona Que para mi Significa mucho En el arte Y no solamente En el arte Sino también Como entidad Mi edecán Siempre ha sido Gaby Mi alter ego Siempre ha sido Gaby Yo he sido el de él Así que Vale la pena decir Que uno de los mejores Artistas que he conocido Es mi compadre Gaby Arias En vivo Hay algo en ella Que me descontrola Que me vuelve loco Sin darme cuenta Me he hecho otra persona Ya no me conozco Será por culpa De ese cuerpo suyo De curvas perfectas Que me provocan Es el arme Caña Y hace que me pierda Hay algo en ella Luego diferente Turbio y peligroso Serán sus ojos Dos abismos negros Que no tienen fondo Seré el perfume Que al andar Desprende De su piel De sedar Será mi mente Que no la comprende Pero la desea Hay algo en ella Que me da La vida Que no he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella Que tan ve distinta Y que la prefiero Entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé cuánto suena Cerca mío Todas las cosas van Y de mí Día 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 Hay alguien en ella que me da la vida, que no hay descubierto, pero me da igual Hay alguien en ella que la ve distinta, y que la prefiero entre las demás No se ni de donde viene, ni se para donde va Se que cuando tuve más cerca amigo, todas las cosas van mal El tratito, dale flaco Atención Nueva York Hay alguien en ella que me da la vida, que no hay descubierto, pero me da igual Hay alguien en ella que la ve distinta, y que la prefiero entre las demás No se ni de donde viene, ni se para donde va Se que cuando tuve más cerca amigo, todas las cosas van mal ¡Viene Tito! ¡A bailar! ¡Vamos ahí! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar!